Bienvenidos a la emisión del Maratón de Boston del año 2024. Así es amigos, Maratón de Boston número 128, este 15 de abril del año 2024. Todo listo para que las acciones arranquen y nos entreguen muchas emociones en este gran maratón que tiene muchos años, sobre todo desde el más antiguo, no solamente del continente americano, sino del mundo, este maratón de Boston. Bueno, estamos viendo ahí que los atletas de élite se preparan, van a salir los hombres en punto de las 7.37, tiempo del centro de México, aquí por la mañana. Vemos ahí al Cana Kibet, vemos a Cizay Lema, que tiene uno de los tiempos más rápidos, después ese 2-0-1 que hizo en el Maratón de Valencia en el año de 2023, específicamente en el mes de diciembre. También vemos por ahí a Teclo, el etíope, está Gabriel Gueye, el Tanzanio, que también el año pasado dio una gran competencia, junto con Benson Kipruto, que el día de hoy no está, porque él corrió allá el Maratón de Tokio. Tenemos a John Corir, que en su momento ganó el Maratón de Los Ángeles y quiere ganar un mayor, como podría ser este año aquí en Boston, cuando están presentando aquí a Cizay Lema, tremendo competidor. 34 años, ya se ve algo canoso, pero bueno, listo, con una gran calidad. ¿Y qué me dicen de este hombre? Gabriel Gueye, de Tanzanía, muy alto y sobre todo muy fuerte, considerando los físicos de los atletas, generalmente se desempeñan bien en el Maratón. A su derecha tenemos ahí al Cana Kibet, un corredor de Maratón también, ya máster, que sigue haciendo bien las cosas. Dice que algún día espera acercarse al registro máster que tiene Keneliza Bekele, lo cual veo algo difícil. Ese 2-0-4 no es nada fácil de lograr después de los 40 años. Aquí está el Cana Kibet, en su momento corriendo por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. A su derecha tenemos a Evans Chebet, que ha ganado en dos ocasiones el Maratón de Boston. Lo ganó en 2022, lo ganó en 2023 y quiere ganarlo ahora en 2024, tal y como lo hizo en su momento Bill Rodgers, el tremendo competidor norteamericano a finales de los 70s y principios de los 80s. A su derecha está el ecuatoriano segundo, Jami, que bueno, va tratando de hacer una buena carrera y por qué no acercarse a la marca que piden para poder en un momento determinado acceder a Juegos Olímpicos. Aunque bueno, también tendría que quedar en los primeros cinco para ser válido esa consideración por parte de World Athletics. Todo listo, los hombres van a salir 10 minutos antes que las mujeres de élite. Aquí está todo el field, todo el grupo, toda la gente de élite que se ha preparado. Vemos ahí a la izquierda a Suajir Talvi, el corredor de Marruecos y en este momento suena el balazo de salida y vemos rápidamente que un japonés ha ido al frente. Es el japonés Yuma Mori. Ese corredor de oscuro es Yuma Mori de Japón que ha tratado de viajar desde el Imperio del Sol Naciente hasta Boston para tener una buena actuación y aprovechar la fama que da este gran maratón tal y como lo hizo en el 2018. Yuki Kawabushi, aquí tenemos el tremendo corredor japonés Yuma Mori tratando de adelantarse desde el inicio. Recuerden que la salida del maratón de Boston, amigos, es en declive. Es decir, es una pendiente a favor de los corredores. Tienen que tener mucho cuidado, sobre todo porque te puedes acceder en tu ritmo y más adelante podrías pagar el precio. Los corredores más rápidos son Sisay Lema con 2.0148. Tenemos a Evans Chevet, ganador del año pasado con 2.03. Gabriel Gueye, 2.03 también. Sibrián Kotut de Kenia, el hermano de Martin Leal. Ya estaremos hablando en su momento sobre este Sibrián Kotut que tiene 2.04.34, así como Haptu Teklu, tremendo corredor etíope que tiene 2.04.43 y que está colocado al frente del grupo puntero. También está Shurakitata en su momento, gran competidor de Etiopía que ha venido un poco a menos. John Korir que ya hemos platicado y Mohamed Esa. Vámonos a la competencia, vámonos a las acciones. En este momento se ha armado un grupo de competidores que va detrás del japonés Yuma Mori. Y veremos si pueden alcanzarlo antes de que dé la barrera de los 5 kilómetros porque parece que este japonés va decidido a hacerlo bien el día de hoy tomando ventaja de la topografía inicial que tiene este recorrido de Boston. Estamos en las acciones del Maratón de Boston del año 2024. El Maratón número 128. Rápidamente vemos que el grupo de persecución lo conforma ahí al frente. Si Zaylema, detrás de él viene Suajir Talvi, así como también el competidor Gabriel Guay de Tanzania. Vámonos con las damas que van a salir 10 minutos después. Vemos aquí a Emma Bates que se perdió las eliminatorias olímpicas por una lesión. Ya estaremos platicando. Aquí está la competidora eterna, Edna Kiplagat, que tiene 44 años de edad y sigue corriendo como si fuese una novata, una gran competidora con gran talento. Tenemos aquí a la ganadora del año pasado apenas en su cuarto maratón el día de hoy, Helen Oviri, que bueno, se cambió de Kenia a Colorado por consejo de Edna Kiplagat. Ya estaremos platicando al respecto. Vemos aquí a Desi Linden, que también ganó el maratón de Boston en 2018, pero la cámara se centra ahí con Helen Oviri. Allá atrás vemos a la mexicana Argentina Valdepeñas, que tratará de correr cercano al 2 horas 30. Suerte, Argentina. Vamos ahí en este momento, Helen Oviri. Tenemos a Diríbal Etiópico, que está muy pensativa. Desi Linden. Tenemos también a Kiprop en la parte posterior. Y tenemos también a la competidora Jenny Simpson, que ahora corriendo por Puma. Trataré de tener una buena actuación en un maratón. En este momento estamos esperando el balazo de salida para las damas de élite. Todo listo. Pensativas ahí. Helen Oviri platicando con Marine Googie. Aunque ahí en el dorsal trae Googie Cooper. Esta Marine Googie, que también es una gran competidora. Y bueno, ya estaremos platicando de los tiempos rápidos que tienen estas competidores. Allá atrás vemos a Sharon Lockedy, que impactó al mundo en 2022, ganando el maratón de Nueva York de manera sorpresiva. Y bueno, que siempre se ha distinguido por correr de manera excelente desde sus niveles universitarios. Allá en Estados Unidos de Norteamérica. Todo listo para esperar el balazo de salida para las damas. Estamos en el maratón de Boston del año 2024. Todo listo. Las competidoras esperando el balazo de salida. Y en este momento se da el balazo de salida cuando vemos que esta competidora Sarah Hall de ASICS ha salido con todo al frente de la competencia. Va corriendo exactamente en la línea amarilla. Ella es Sarah Hall. Las competidoras de ASICS al frente, que es Emma Bates, así como también Sarah Hall, tratando de tomar las acciones desde el balazo de salida. Vámonos al frente con las competidoras. Vamos a ver cómo lo hacen el día de hoy. Hoy rápidamente vemos a esta competidora Bates, que está corriendo de manera excelente. Y bueno, tratando de tener una buena actuación. Ella es una competidora muy fuerte. Lo demostró en el maratón de Chicago. Desafortunadamente, una lesión la separó de correr las eliminatorias olímpicas por Estados Unidos. Así que las corredoras más rápidas tenemos a Teshome de Etiopía con 2'17'36. A Gebre Mariam con 2'17'59. A Judith Corir de Kenia con 2'18'20. Meseret Belete también, 2'18'21. Y a Tiruye Mesfin con 2'18'47. Vean que Helen Oviri, la ganadora del año pasado, no tiene tiempos muy rápidos. Pero bueno, es muy competitiva, sobre todo en esas competencias que no llevan Pacers y que son muy parecidos a lo que son los Juegos Olímpicos o a las competencias de campeonato mundial. También tenemos a Warnish Edessa, a Sembere Teferi, Dera Dida, Edna Kiplagat y Sarah Hall en su momento. Vean, ahí tenemos a Helen Oviri apenas con 2'21'38. Pero es una competidora muy tenaz. Y bueno, ya cuando volga el maratón de Boston, ya ganó el maratón de Nueva York. Y este 2024 tratará de ganar nuevamente aquí el maratón de Boston para estar presente en los Juegos Olímpicos de París 2024. Ya que la Federación Keniata o la Federación Keniana, como usted le quiera llamar, ha dado una lista preliminar de seis atletas en las cuales está Helen Oviri. Sin duda que ganando el día de hoy el maratón de Boston, su nombre quedará ya registrado como una de las corredoras que estarán participando por Kenia en estos Juegos Olímpicos de verano 2024 en París. Tenemos ahí a Emma Bates tratando de correr muy bien, una competidora muy fuerte que no tiene temor. Ella en las entrevistas previas dijo que iba a correr con todo, tratando de hacer una buena marca y sobre todo tratando de descontrolar a las corredoras keniatas que generalmente la primera parte del recorrido lo toman con mucha cautela. Vámonos con los hombres aquí a la izquierda. Tenemos la pantalla dividida en dos partes. A la izquierda los hombres de élite a la derecha, las mujeres. Y vámonos con los hombres. Vemos a Zizai Lema que empieza a incrementar el ritmo de manera notable. Atrás de él viene Evans Chevet, completamente de amarillo. Atrás viene por ahí Gabriel Gueye. Han pasado los primeros cinco kilómetros en 14-21. 14-21, los primeros cinco kilómetros. Está sufriendo el Kana Kivet. Se empieza a despegar, se empieza a quedar un poco el Kana Kivet. También está quedándose un poco Suajir Talby, que bueno, sorprendió a propios extraños el pasado mes de enero de 2024, ganando el Maratón de Houston allá en el estado de Texas, en la Unión Americana. Vemos a Zizai Lema, un competidor que la gente dice que tiene una estructura muy fuerte, que tiene mucho músculo. Igual es un corredor muy rápido. Cuando vamos aquí pasando el kilómetro ocho, van 22 minutos con 34 segundos. Y bueno, este Zizai Lema sorprendió a todo mundo. El año pasado en Valencia, corriendo un tiempazo de dos horas, un minuto y segundos, ganando el Maratón de Valencia. Vámonos con las mujeres. Una gran cantidad de mujeres ahí pegadas al frente, pasando los primeros cinco kilómetros, que es equivalente a las 3.1 millas. En 16.36 al frente, Lockeddy, Belete, Ovidi, Girga de Etiopía y Bates de Estados Unidos de Norteamérica. Así que se abren completamente. Son muchas competidoras al frente. Si 16.36, los primeros cinco kilómetros se van estudiando. A la derecha, casi pisando la línea blanca, vemos a Sharon Lockeddy, tremenda corredora de Kenia. Que bueno, desde que era universitaria en Estados Unidos, la vimos ganar muchas ocasiones campeonatos de la NCAA. Los hombres han pasado los 10 kilómetros en 28-28, los 15 kilómetros en 42-43. Y van corriendo muy fuerte, sobre todo Zizai Lema, que se está adelantando. Estamos viendo al grupo de persecución. Allá está la marca del kilómetro 15, que ha pasado Zizai Lema. Y les lleva una gran distancia al grupo de persecución, que se ven allá a la lejanía, que todavía no pasan la marca del kilómetro 15. A la derecha tenemos a las damas, que van corriendo de manera excelente. Los hombres llevan 43 minutos con 38 segundos. Las mujeres llevan 33 minutos y fracción. Rápidamente se colocan ahí cuando han pasado la marca, amigos, de los 10 kilómetros. Y bueno, vemos allá a las competidoras que se están moviendo, tratando de tomar su avituallamiento o su abastecimiento, como a usted le gusta llamar. Pasando la marca del kilómetro 15, Suajir Talvi. Ahí tenemos a Sibrián Cotut de Kenia. Vámonos más adelante. Le está sacando mucha distancia. Ha pasado la barrera de los 20 kilómetros. Ha pasado de manera excelente este competidor. Zizai Lema pasó en 57-13. 57-13, los 20 kilómetros. Últimos 5 kilómetros. Los ha pasado en 14-30. 14-30. Bueno, veremos cómo se comporta su ritmo, ya que vienen las ondulaciones más fuertes. Veremos si Zizai Lema puede resistir este tremendo ritmo que ha impuesto desde el balazo de salida. Estamos pasando por lo que le llaman el túnel de los gritos. El túnel de veras, donde los estudiantes de ahí, de lo que son en Wellesley, empiezan a gritar en favor de los atletas. Y bueno, dicen que es ensordecedor. Yo recuerdo cuando Ryan Hall, pasando por ahí, se ponía la mano en los oídos como diciendo, gritan fuerte, pero para mí, falta que griten más. Decía, no las oigo. Ese Ryan Hall, todo un personaje, allá en este maratón de Boston, hace algunos años. Tenemos a la izquierda ahí, a Sarah Hall. Ahí tenemos también al lado a Sharon Lockei, tratando de acomodarse. Tenemos ahí a Diriba. Y bueno, al frente tenemos a Emma Bates, tratando de acomodarse bien. Y entre otros corredores, también tenemos por ahí a Edna Kiplagat, a Buse Diriba, como les digo, Sembere Teferi, a Maringugi y a Fátima Gardadi de Marruecos. Vámonos con los hombres. Vean a Zizai Lema. Está corriendo increíble, increíble. El medio maratón lo ha pasado en una hora, cero, cero minutos y diecinueve segundos. Nadie ha corrido más fuerte la primera parte del maratón de Boston que el día de hoy en 2024. Si Zizai Lema, las condiciones del clima son soleadas. Empezaron a 14 grados centígrados. Hay algo de ligero viento a favor. Pero bueno, considerando la primera parte del maratón de Boston con ondulaciones, y sobre todo con algunas bajadas, bueno, está tomando ventaja de esta topografía de este terreno. Zizai Lema ya está metiendo un ritmo avasallador, un ritmo tremendo en la primera parte del recorrido. Y tenemos aquí sus parciales cada 5 kilómetros. Los primeros fueron 14-21. Los segundos 14-7. Por eso se despegó. Los terceros 14-15. Y los cuartos 14-30. Así que increíble el ritmo que lleva. Este es Zizai Lema. Vámonos con las mujeres. Tenemos a Emma Bates ahí tratando de mantener el ritmo. Sarah Hall va sonriente. Las mujeres pasaron los 10 kilómetros en 33-27. Los 15 kilómetros los han pasado en 50-58. En este momento están moviendo y acercándose poco a poco, cada vez más a la marca del medio maratón. A la derecha vemos ahí a Edna Kiplagat. Una competidora que bueno, ya ganó aquí el maratón de Boston. En su momento también ganó el maratón de Nueva York. Fue campeona mundial. Pasan los años. Tiene 44 años. Y sigue corriendo a buen nivel esta Edna Kiplagat. Aquí los comentaristas norteamericanos la están nombrando como la eterna Edna Kiplagat. Que pasan los años y sigue corriendo de manera majestuosa. A la izquierda vemos ahí al competidor Zizai Lema en Wellesley. Sigue corriendo de manera excelente, aunque viene la parte más difícil. En este momento, cuando va a una hora con 15 minutos, cuando ha pasado la barrera de los 25 kilómetros, les lleva dos minutos de ventaja. Dos minutos de ventaja. Y en este momento el grupo de persecución dice, vámonos porque nos está sacando mucha ventaja. Si no nos movemos ahora, será imposible alcanzar a Zizai Lema. A la izquierda, a la derecha, las mujeres van cautas. Todas las competidoras tratando de llevar un ritmo uniforme en esta parte del recorrido aquí en el maratón de Boston del año 2024. Tenemos a Zizai Lema muy tranquilo ahí. Mucha gente dice que está muy corpulento. Lo recordamos todavía en 2019 con ese tiempazo cuando iba ahí peleando junto con Virjano Leguese y con Enisa Bekele. En ese maratón de Berlín 2019, se ha perdido contacto a la corredora norteamericana. Allá en la parte posterior tenemos a Zizai Linden. Bueno, veremos también si la otra competidora también puede hacer contacto. Este Emma Bates, aquí la tenemos. Lleva un ritmo de 5 a 28 minutos cada milla. Aquí tenemos a Emma Bates que está tomando por asalto ahí el grupo inicial de este maratón de Boston en la rama de las mujeres. Emma Bates, una corredora que no tiene temor. Dice que solamente estuvo llorando cuando vio solamente la eliminatoria olímpica para las mujeres allá en Orlando, Florida, donde no pudo participar por una lesión. Pero aquí la tenemos tratando de tener su revancha personal, corriendo de manera excelente aquí en el maratón de Boston. Se viene acercando en la parte posterior. Zizai Linden, veremos si puede hacer contacto con el grupo frontal que en este momento está moviendo excelente. Cuando va una hora 7 con 13, poco a poco acercándose a la marca, amigos, acercándose a la marca de los 20 kilómetros. Estamos a unos metros de los 20 kilómetros. Veremos en cuánto pasa la marca de los 20 kilómetros. Y posteriormente veremos en cuánto pasan el medio maratón. Vimos a Helen Ovidi que bueno hizo un sprint y una aceleración rápida para agarrar su habituallamiento. Estamos en el maratón de Boston del año 2024. Vámonos más adelante. Tenemos a Zizai Lema a la izquierda. Va en solitario. Cada vez le está sacando más ventaja al grupo de persecución. A la derecha las mujeres muy tranquilas. Y bueno, las mujeres, amigos, pasaron el medio maratón. Pasaron el medio maratón en una 12.33. Llevan ritmo de 2 horas 25. Veremos si pueden soportar hasta la parte final de la competencia. A la izquierda el grupo de persecución. Tenemos a John Corir. Tenemos a Sibrián Cotut. Tenemos por ahí a Evans Cheve cuando está pasando la milla 18. Milla 18 está pasándola en este momento. Algo así como 28.9 kilómetros. Casi, casi los 29 kilómetros pasando. Este Zizai Lema que lleva un ritmo tremendo. Vámonos con las damas. El medio maratón en una 12.33. Viene ahí Sarah Hall, Marin Googie, Helen Ovidi y Sharon Lockheed. Ahí pegaditas tratando. Está acercando poco a poco en la parte posterosa. Está acercando por ahí esta corredora de Zilin de norteamericana. Como les digo, ganadora del maratón de Boston en el año 2018. El día que ella y este Yuki Kawauchi ganarían de manera increíble un maratón con unas condiciones climatológicas muy difíciles. Vean lo que hace. Lo que hace. De Zilin de, a pesar de ser corredora, ya máster alcanza a las competidoras que van al frente y la rebasa de manera increíble. Se va al frente de Zilin de, porque las competidoras que van al frente vienen bajando el ritmo, lo aceleran, lo bajan. Y bueno, viene compitiendo en forma estable, en forma sostenida. Y rápidamente Mari Googie alcanza a De Zilin de, que opta por irse en la parte posterior. Tratando de cubrirse, aquí en la parte posterior, el poco viento que está recibiendo los atletas al frente de este recorrido. Mari Googie, ahí la tenemos al frente con esa banda en la cabeza. A su derecha tenemos ahí a Helen Oviri. Tenemos a Shep Kyrui. Tenemos a Edesa. Esta corredora Edesa, el Etiope, también tiene un gran registro en maratón. Tenemos a Teferi. Tenemos a Dida. Y tenemos ahí a Emma Bates, que ha optado también por irse en la parte posterior. Veremos cómo lo hace. Las damas llevan una 23 con 23. Una 23 con 23. Nos acercamos a la marca de los 25 kilómetros. Veremos en cuánto pasan las damas el kilómetro 25. Vámonos con los hombres. En este momento vemos a Zizai Lema. El kilómetro 25 lo pasó en una 11.44. El kilómetro 30 en una 26.56. Y el kilómetro 35 lo pasó en una 42.56. Los últimos 5 kilómetros ha pasado en 16 minutos. Se encienden las alarmas. Ha bajado el ritmo de manera considerable. Está pagando el precio de haber salido tan fuerte. Considerando que empiezan las ondulaciones fuertes aquí en las Newton Hills. Aquí en el maratón de Boston. Y empieza a batallar un poco en lo que le llaman aquí las ondulaciones rompecorazones. En este momento les lleva una ventaja de 2 minutos con 14 segundos. Pero está bajando el ritmo de manera considerable. Esperemos que este competidor Zizai Lema. El etiope corriendo con Adidas. Con la mejor tecnología que tiene Adidas. Con los Pro Evo 1. Pueda resistir hasta la parte final. Cuando estos competidores están incrementando el ritmo. Están incrementando el ritmo. Se queda Albert Corir. Se queda también ahí el competidor. Viene Eza Mohamed. Eza el etiope. Y al frente tenemos a Evans Shevet y a John Corir. Tratando de acercarse poco a poco al frente a Zizai Lema. Que está sufriendo. Veremos. Empieza a ver su cronómetro. Ha bajado el ritmo de manera notable. Sus últimos 5 kilómetros en 16 minutos. Veremos en cuánto pasa el parcial del 35 al 40. Pero está sufriendo Zizai Lema. Por haber salido tan fuerte. Para su fortuna les lleva mucha, mucha ventaja al grupo de persecución. Vámonos con las mujeres en este momento. Tenemos ahí a Helen Ovidi. Ahí dice campeona defensora. A la derecha tenemos a Emma Bates. La mejor corredora norteamericana. Vean que puras corredoras de África del Este. Incluido a la izquierda tenemos a la marroquí. Esa marroquí que tenemos por ahí. Es la corredora que se llama Fátima Gardadi de Marruecos a la izquierda. Se ve en perfecto controla la marroquí ahí al lado izquierdo. Cuando en este momento Emma Bates nuevamente vuelve a lanzar un ataque. Vámonos con los hombres. Se están acercando. Ahora en este momento le lleva un minuto con 25 segundos. Les lleva Zizai Lema a este Evans. A este Evans Chavez. Así como también a John Corir. Así que en este momento recuerden que John Corir es hermano de Wesley Corir. Aquel corredor keniano que ganó el maratón de Boston el año 2012. El año que estuvo muy muy caluroso. Bueno su hermano Wesley Corir ganó el maratón de Los Ángeles. Y luego ganó el maratón de Boston. Y en esta ocasión su hermano John Corir dice. Yo también ya gané el maratón de Los Ángeles. Y quiero ganar el maratón de Boston. Veremos si lo consigue. Se están acercando poco a poco. Pero parece que hay poco tiempo. Vámonos con las damas. 30 kilómetros en una 43-27. Ovidi, Googie, Chep Kirui y Sharon Lockedy moviéndose al frente. Está quedando Sarah Hall. 30 kilómetros en una hora. 43-27. Está incrementándose el ritmo un poco. Y está pagando el precio. Sarah Hall, la corredora norteamericana. Vámonos con Zizai Lema que empieza. Siem empieza a mostrar signos de cansancio. De veras notables. Y bueno en la parte posterior. Empieza la gente a ver si allá en las ondulaciones. En las bajadas se ve algo. Del grupo de persecución. Y parece que allá vienen acercándose poco a poco. Los corredores. Se trata de Evans, Chevette. Así como también de John Curry. Aquí los tenemos a la derecha. Tratando de acercarse poco a poco. A un corredor que va completamente agotado. Este Zizai Lema. Pero bueno lleva una gran ventaja. Una gran ventaja. Ya se ven. Donde viene la motocicleta detrás de Zizai Lema. Allá están acercando poco a poco. Están acercando a un minuto de diferencia con respecto a Zizai Lema. Cuando está acercando a la barrera de las dos horas. Allá viene. Allá viene John Curry. Allá viene Evans, Chevette. Y está acercando al otro competidor. Se trata de Mohamed Eza. El corredor etíope. Veremos si se pueden acercar poco a poco. Cuando ha pasado el kilómetro 40. Zizai Lema. En una hora 58.51. Una 58.51. Para este Zizai Lema que sigue al frente. Aunque va mostrando síntomas de fatiga. Se sigue manteniendo al frente. Producto de la gran ventaja que sacó. A los primeros kilómetros del recorrido. Ha pasado el puente que indica. Que falta solamente un kilómetro. Va completamente fundido. Vean los parciales. Del 20 al 25. 14.31. Del 25 al 30. 15.12. Del 30 al 35. 16 minutos. Y del 35 al 40. 15.55. Así que bueno. Está casi corriendo los parciales de 5 kilómetros. Los últimos. A 16 minutos. Algo inusual para un corredor de esta categoría. Pero bueno. Va completamente fundido. Y ahorita solamente está en modo supervivencia. Nuevamente. Solamente le faltan los últimos metros. Ya estamos en la Bolson Street. Se está acercando de manera peligrosa este corredor. Mohamed Esa. Un etíope. Que viene recuperando lugares. Ya rebasó a John Corir. Ya rebasó a Evans Chebet. Y va sobre el corredor. Sisay Lema. Pero creo que es demasiado tarde. El cronómetro marca 2.05. En este momento. Allá tenemos. El ganador va a ser Sisay Lema. Soportando el ritmo de la segunda parte del recorrido. Con las ondulaciones tremendas del maratón de Boston. Lo hicieron sufrir. Pero bueno. Sacó una ventaja tal. Que va a ser el ganador de la edición número 128. Del maratón de Boston. Del año 2024. Sisay Lema. De Etiopía. Vuelve a confirmar que es uno de los mejores maratonistas del mundo. En este momento. Y seguramente lo veremos. En las calles de París. En Juegos Olímpicos del 2024. Aquí está Sisay Lema. Va a ser el ganador. 2-0-6-15-16-2-0-6-17. El ganador. Sisay Lema. De Etiopía. Que agradece al cielo. Por haber resistido la parte final de este recorrido. Y tal como celebró. Allá. Como lo hizo en Valencia 2023. Dice. Gracias. Gracias. Por haberme permitido. El triunfo. Aquí en Boston 2024. Tenemos a Mohamed Esa. El etíope. Está feliz. Relasando rivales. Llegando en segundo. Mohamed Esa. Llegando en 2-0-6-58. 2-0-6-58. El tiempo de Mohamed Esa. Para llegar en la segunda posición. Llegando a este competidor etíope. Vamos a ver quién llega en tercera posición. Acercándose por ahí. Evans Chevet. Cuando ahí. Su entrenador y manager. Gemedu Dedefu. Lo está felicitando. Ahí el ganador. Sisay Lema. Aquí tenemos a Esa. El segundo lugar. Tercer lugar. Evans Chevet. Llegando en 2-0-7-22. Evans Chevet. Bueno. No pudo hacer el triplete. Se queda en tercer lugar. Tremendo competidor. Este Evans Chevet. De Kenia. Que la gente dice. ¿Por qué no está? ¿Por qué no está? En la lista preliminar. Llegando en cuarto lugar. John Corir. 2-0-7-40. Atrás viene Albert Corir. También de Kenia. 2-0-7-47. Y bueno. Está feliz. Sisay Lema. Con este triunfo. Aquí en el Maratón de Boston. 2-0-24. Vámonos con las damas. Para ver cómo se comporta. Este desenlace. De esta tremenda competencia. Vemos que el grupo. Se está reduciendo. Estamos a punto. De pasar la marca. Del kilómetro 35. Vemos que la competidora. De Marruecos. Gardadi. Está empezando. A pelear por su vida. Empieza a perder. Algunos metros. Pasando aquí. 35 kilómetros. En 2 horas. Y 48 segundos. Vemos rápidamente. Que Helen Loviri. Quien trata de ganar. Nuevamente. El Maratón de Boston. Empieza a incrementar. El ritmo. Empieza. Se empieza a notar. Comenzamos a notar. Ese braseo. Tremendo. Que tiene. Sobre todo. Con ese balanceo. Que generalmente. Es muy notable. En ella. En una ocasión. Se le comentó. A su entrenador. Rittenheim. Le comentaron. Si le iba a modificar. Su braseo. Y dijo. Bueno. Es su estilo de ella. Desde que corría en pista. Si así le funciona. No tiene caso. Modificarle nada. Así que bueno. Helen Loviri. Vean su braseo. Es muy notable. Sobre todo. Ese movimiento. Que tiene. Con respecto. A las demás competidoras. A la derecha. Tenemos ahí. Y a Sharon Lockery. Recordamos. Como ganó. El maratón de Nueva York. En la parte final. Veremos. Y también aquí. Lanza un ataque. Y está quedando. La corredora de Marruecos. Gardadi. Esperemos que pueda resistir. Hasta la parte final. En este momento. Helen Loviri. Hidratándose. Tenemos a Edessa. Warnesh. Edessa. La etiope. Ahí también. Llevándose su avituallamiento. Vean. Que no tiran la botella. Inmediatamente. Se llevan su botella. Siguen consumiendo. Las onzas líquidas. Que sus entrenadores. Les asignan. Y de esa manera. Aseguran estar bien hidratadas. En la parte decisiva. De la competencia. Y vamos a la parte final. Vámonos a la parte final. Se empieza a incrementar el ritmo. De manera notable. Vemos que han incrementado el ritmo. Muy fuerte. Y bueno. Tenemos a Edessa. A la derecha. Helen Loviri. De Kenny. Al centro. Y a la derecha. Tenemos a Edna Kiplagat. La eterna Edna Kiplagat. Que bueno. Dando una demostración. A jóvenes. Mostrándoles. De cómo se hacen las cosas. Tiene 44 años de edad. Esta competidora de color amarillo. Corriendo por Puma. Y a la derecha. Se pega con las competidoras. Muy fuertes. Sharon Lockedy al centro. Recuerden que Sharon Lockedy. Ganó el Maratón de Nueva York. En 2022. Y al centro. Tenemos a Guia Helen Loviri. Corriendo por el equipo ON. Ella fue la ganadora. Del Maratón de Nueva York. Del año 2023. Y sobre todo. También ganó el Maratón de Boston. El año 2023. Así que en este momento. Tres keniatas. Dos jóvenes keniatas. Lockedy y Helen Loviri. Y una veterana. Que viene en la parte posterior. Edna Kiplagat. Mostrándole a las jóvenes. Cómo se hacen las cosas. A pesar de tener. 44 años de edad. Y ya tiene sus hijos. Ya bastante grandecitos. Ya lo vimos la otra vez. Ahí. En un reportaje especial. De esta competidora. Estamos en la milla 23. Faltan solamente 5 kilómetros. Está incrementando el ritmo. De manera notable. Edesa. La etíope. En la parte posterior. Va en cuarto lugar. Esta. Warnish Edesa. Veremos si puede regresar. Me llama la atención amigos. Esta Helen Loviri. Está viviendo actualmente. En Estados Unidos. De Norteamérica. Y bueno. Por consejo de Edna Kiplagat. Que aquí la tenemos en tercer lugar. Edna Kiplagat. Que tiene muchos años viviendo en Estados Unidos. Le dijo a Helen Loviri. Vente para acá. Para Colorado. Vas a encontrar unas condiciones perfectas. Para entrenar. Y bueno. Fue a hacer una prospección por allá. A Helen Loviri. Le gustó el lugar. Se trajo a su familia. A su esposo. Sus hijos. Y aquí tenemos a Helen Loviri. Corriendo de manera notable. Ya ganó el maratón de Nueva York. Ya ganó el maratón de Boston. Y quiere ganar nuevamente Boston. Y bueno. Se está quedando Edna Kiplagat. A sus 44 años. Dio la pelea hasta la milla 23. Y está empezando a quedarse. Bueno. A sus 44 años. Notable lo que está haciendo esta competidora. Que se queda en tercera posición. Vámonos al frente. Sharon Lockett. Y se ve muy tranquila. Todavía recuerdo cuando ganó el maratón de Nueva York. Aceleró de manera notable ahí en Central Park. Veremos si lo puede lograr aquí. En estas calles de Boston. Cuando estamos acercándonos a lo que es la parte final. Que solamente faltarán unos cuantos metros para dar vuelta a la izquierda. Ahí en la Bolson Street. Y solamente la recta final. Milla 24 en 4.41 amigos. Milla 24 en 4.41. Increíble. Es un ritmo aproximado de 2.53 por kilómetro. 2.53 por kilómetro. Es el ritmo que lleva en este momento Helen Ovidi. Aunque recuerden que la última parte del maratón de Boston es de bajada. Pero bueno. Ya trae el cansancio sobre todo. También el cansancio en las piernas. Producto de la topografía ondulada. Ahí en las Newton Hills. Y sobre todo también en la parte de todo el recorrido. La primera parte del recorrido del maratón de Boston. Así que Ovidi al frente. Pasando las 24 millas en 2.11.47. Loquedi, Kiplagat, Edesa y Diriba. En este momento 3 keniatas al frente. Y 2 etíopes en la posición cuarta y quinta. Han pasado el kilómetro 40 en este momento. 2.15.54. 2.15.54. El kilómetro 40. Increíble, amigos. Increíble. El kilómetro 40. Llevan un ritmo para correr. Para correr muy fuerte. Los últimos 5 kilómetros. Se quedó Edna Kiplagat. Muy notable y sobre todo sobresaliente. Lo que ha hecho en este gran maratón de Boston 2024. La corredora veterana de 44 años. Aquí tenemos a Sharon Lockedy peleando. Cuando en este momento empieza a lanzar su ataque final. Helen Ovidi empieza a mover los brazos de manera todavía más notable. Y se adelanta a unos 4 metros con respecto a Sharon Lockedy. Veremos si Lockedy puede regresar. La corredora de Under Armour acercándose poco a poco al frente. Pero esta Helen Ovidi está decidida a ganar nuevamente el maratón de Boston. Y bueno, disipar las dudas que había. Por si sus registros no son muy rápidos. Que sea considerada en el equipo olímpico de maratón por Kenia. Este fue estos Juegos Olímpicos en agosto 2024. Aquí tenemos a Helen Ovidi con todo. Están pasando el puente, el desnivel que marca que falta un kilómetro. La milla 25 en 4.52. Milla 25 en 4.52. A casi a 3 minutos por kilómetro en este momento. Recuerden que los kilómetros anteriores los corrió a paso de 2.53. Ahora va corriendo a 3.01 aproximadamente el kilómetro. Cuando siguen las ondulaciones tremendas aquí. Siempre recuerdo que en ese desnivel solamente falta un kilómetro. Vámonos más adelante. Está acercando a la parte final Helen Ovidi. Solamente faltará dar vuelta a la izquierda ahí en Boston Street. Para acercarse a lo que es la parte de la librería pública de Boston. En este momento da vuelta a la izquierda Helen Ovidi. Veremos si se puede acercar Sharon Lockedy. En la parte final parece que va a ser la ganadora Helen Ovidi. Así es Lockedy ya no trae más. Lockedy no se acerca a Helen Ovidi. Parece que Helen Ovidi va a ser la ganadora nuevamente por segunda vez consecutiva del maratón de Boston. Y acelera todavía en la parte final para que no queden dudas y sea la ganadora por un gran margen con respecto a Sharon Lockedy. Esta competidora que está compitiendo por la compañía ON corriendo de manera notable. Algunos años de viviendo en Estados Unidos de Norteamérica en su cuarto maratón. El primero no le fue bien en Nueva York. Pero los últimos tres los va a ganar de manera notable. Primero ganó Boston 2023. Luego ganó Nueva York 2023. Y ahora va a ganar Boston 2024. Helen Ovidi la Kenyata que la veremos en Juegos Olímpicos. Corriendo de manera notable concentrada a los últimos metros. Solamente concentrándose en el triunfo en esta edición 2024. Edición número 128. 2-22-37. 2-22-37. Helen Ovidi de Kenia a primer lugar. Sharon Lockedy llegando en segundo en 2-22-45. Y bueno está feliz. Ahí está su marido ahí de Helen Ovidi. Su pequeña hija ahí. Felicitando a esta corredora Kenyata que ha dado el campanazo nuevamente aquí en Boston. Ahí tenemos la gente de la compañía ON. Bueno felicitando ahí a Helen Ovidi. Nos vemos por ahí a Ritzenheim. Y bueno recibiendo las felicitaciones de la gente ahí del staff del maratón de Boston del año 2024. Aquí viene la eterna Edna Kiplagat resistiendo el embate de las etíopes. Y llegando en tercera posición con 2 horas. 23-21. 2-23-21. Para la veterana de 44 años. Corriendo de manera notable. Pero aquí la historia le escribió Helen Ovidi de Kenia. Ganadora con 2-22-37. En esta edición número 128 del maratón de Boston. Dando el recorrido de agradecimiento a la gente. Vámonos a las posiciones finales. Ovidi 2-22-37. Lockedi 2-22-45. Kiplagat 2-23-21. Buse de Iriba el Etiope 2-2-4-0-4. Y Sembere Teferi de Etiopía 2-2-4-0-4. En los hombres Isai Lema 2-0-6-17. Esa de Etiopía 2-0-6-58. Evans Chebet 2-0-7-22. John Corrida en cuarto con 2-0-7-40. Y Albert Corir 2-0-7-47. Esa fue la historia del maratón de Boston 2024.